Bien amigos de Pío Deportes, nos encontramos en esta ocasión con Leandro Cabrera, uno de los jugadores importantes del club Millón Jiré, quien en esta ocasión venció al conjunto de San Lázaro. Leandro, gracias por estar acá con nosotros en Pío Deportes. Un nuevo reto para usted en esta temporada en la que el Millón, el año pasado, no pudo avanzar a la final. Sin embargo, nueva temporada, nuevos jugadores, nuevos compañeros. Háblanos de este partido, de cómo te enfrentaste a un macho uno a uno con Michael Martínez, un jugador de tanta importancia en los sectores dominicanos. Nada, primeramente gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí en Pío Deportes, un programa tan prestigioso. Nada, nosotros gracias a Dios practicamos intensamente, nos preparamos para este reto, ya que el año pasado tuvimos muchos encontronazos. Entonces, nos preparamos positivamente. Yo mismo personalmente, mi dirigente me dijo que me iba a enfrentar a John Michael, me preparé mentalmente para poder hacer un buen trabajo como lo pude hacer hoy. No solamente tiene a John Michael Martínez San Lázaro, también jugadores altos como Evan Brock y Wesley Witherspoon. ¿Cuál fue la mecánica, los ajustes que hicieron para enfrentar a hombres altos como esos para poder obtener la victoria tan abrumadora como la tuvieron el día de hoy? Nada, gracias a Dios nosotros contamos con el factor de juventud, un poco más que ellos, y eso fue lo que nos salió, correr mucho en la cancha. También hacer muchos cambios, Manuel y yo, ayuda con los grandes, y nos mantuvimos ahí. Gracias a Dios que tenemos un buen playmaker como Tongo Corporal, que sabe ajustar la defensa, y ahí pudimos hacer un buen trabajo con esos tres grandes. Jugadores jóvenes, no solamente como Tongo, sino Adonis Núñez, Samuelito Lara, ¿qué puede decirnos sobre ellos? Tú también como joven que eres. Nada, son buenos muchachos, positivos, vamos atrás de la corona, ya que el año pasado no pudimos avanzarse en la final, este año venimos positivos, y trabajando fuerte para eso, y gracias a Dios que tenemos un veterano como Manuel ahí, que nos va enseñando también truquitos. De aquí en adelante, expectativas, con el millón para esta nueva temporada de La Bavina. Nada, gracias a Dios, estamos fuertes, rompiendo como está Pío Deportes, acabando, así que venimos. Muchísimas gracias, Leandro y Sol. Un placer y gracias. Leandro Cabrera con nosotros en Pío Deportes. La Bavina Leandro Cabrera Gracias por ver el video